Y ahora si chiquitito, aquí está lo suyo Hola, ¿cómo estás? Me gustaría platicar contigo Salgamos un ratito a caminar, y si tú quieres conocernos poco a poco Te quiero una cosa preguntar, si tienes novio o te encuentras con un tío Dejemos lo ocurrido por un lado, es que nuestro destino es el mismo Hoy me declaro, hoy te lo aseguro Me gustas mucho, y quiero que tú seas para mí Tú tienes todo y lo voy a ir buscando Lo tienes tú, y eres la más hermosa Quieres más función, y quiero que tú seas para mí Desde hace tiempo quiero estar en mis brazos Y si tú quieres, quiero que seamos locos Y para comienzarte, tan solo quiero unos minutos mirar ¡Cállate! Te quiero una cosa preguntar, si tienes novio o te encuentras con un tío Dejemos lo ocurrido por un lado, es que nuestro destino es el mismo Hoy me declaro, hoy te lo aseguro Me gustas mucho, y quiero que tú seas para mí Tú tienes todo y lo voy a ir buscando Lo tienes tú, y eres la más hermosa Me gustas mucho, y quiero que tú seas para mí Desde hace tiempo quiero estar en mis brazos Y si tú quieres, creo que seamos locos Te quiero una cosa recuerda Te quiero una cosaetah